Este proyecto que ingresó a la legislatura es la autoría del vicepresidente primero de la Cámara, del ingeniero Rovira, y plantea justamente la creación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, en Cibercrimen, surge en realidad un pedido de la gente ante el avance de estas nuevas modalidades delictivas que vemos hoy que cada vez van creciendo, van tomando nuevas formas, y es necesario adaptar la justicia y los métodos de respuesta que tiene también nuestro ordenamiento jurídico a estas nuevas tecnologías y a estos nuevos métodos de comisión de delitos. Venimos desarrollando muchísimo todas estas herramientas, incluso inteligencia artificial, y es necesario también modificar nuestro ordenamiento. Hoy ya es una realidad, lo vemos en el aumento del registro de causas que tienen que ver con el hackeo, suplantación de identidades, el phishing, que es una actividad que la verdad que vemos que se da un montón, y bueno, hoy en día incluso hay nuevos conceptos que se van incorporando a este respecto. Hablamos del sharing team, que tiene que ver con estas imágenes que compartimos las mamás y los papás de nuestros hijos en las redes, quizás mostrando algo, una actividad linda, y que estos delincuentes o estas personas la modifican e incluso venden estas imágenes. Nuestra provincia viene avanzando en todas las áreas y es necesario también ayornar esta legislación, este ordenamiento, y este es un proyecto que la verdad que es de vanguardia y que estamos muy contentos de que se empiece a tratar aquí en la legislatura. Gracias. Gracias. Gracias.